Música Reciban todos mi más cordial saludo y la alegría que seguramente compartimos por encontrarnos periódicamente en estos programas Damos gracias a Dios porque somos invitados a caminar sobre las huellas de Cristo sobre las huellas del Maestro y porque esta enseñanza que compartimos que es la enseñanza de la Iglesia es lo que más nos pone en el camino del Señor Así que sin más preámbulos comenzamos nuestra catequesis del día de hoy recordando que al final de nuestro último encuentro habíamos terminado la reflexión sobre la creación dejándola en un punto extraordinariamente bello Habíamos visto como a través de toda la Biblia la creación se presenta como obra de Dios todopoderoso sabio, bueno que incluso se revela a sí mismo en la maravilla de las cosas creadas por la variedad de los seres por su belleza por las fuerzas que hay en la naturaleza que revelan en el fondo lo fuerte y lo grande que es Él pero habíamos llegado al punto que es como el colmo de la teología de la creación en el que estábamos tratando de contemplar como la creación es también un misterio trinitario si así lo podemos llamar un misterio que acontece entre las tres divinas personas a partir de una frase de la carta a los colosenses todo fue creado por Él y para Él habíamos comenzado a penetrar en el misterio pensando en cómo ese todo que se refiere al universo que se refiere a todo cuanto existe a lo visible y lo invisible como lo llama el credo está en la corriente del amor del Padre y del Hijo al servicio del amor del Padre que expresa a su Hijo también de una manera creada una manera novedosa que tiene la novedad de Dios mismo que lo ama Dios Padre deposita en su Hijo la palabra por medio de la cual también ha creado todas las cosas esas cosas creadas y como que se las encarga de tal forma que el Hijo acogiendo el don el don del amor del Padre también en la creación se hace cargo de todo cuanto existe y como veremos hoy pone en el centro del don del Padre en el centro de la creación un principio de renovación para rescatar lo que en esa creación había funcionado de manera diversa a como el Padre lo había previsto por la libertad humana pero también recordábamos que es en todo este misterio sobre el que siempre está cerniéndose el Espíritu de Dios en el que Él el Espíritu Santo está haciendo todo una sola unidad un solo misterio con el cual el Padre y el Hijo y Él mismo se glorifican y nos permiten a nosotros criaturas racionales entrar en la glorificación divina no podíamos ser más dichosos como criaturas que reconociendo esto precisamente porque existimos porque estamos aquí compartiendo estas ideas sabemos que Dios nos ama y nos ama con un amor que invita a compartir su alegría a quienes no lo mereceríamos por méritos que no tenemos o por disposición que tanta nos falta que de todas maneras somos invitados a compartir la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque ellos nos aman con un amor indefectible con un amor que no decae que no conoce ocaso que no se desgasta con un amor que es de verdad infinito hacernos conscientes de esto es comenzar a entender que por ser criaturas no perdemos nada por depender de Dios no perdemos libertad si dependemos de Dios porque de Él depende todo lo que existe somos libres pero también somos felices porque somos creados para su felicidad oigamos como dice la palabra de Dios que fueron creados los cielos y la tierra del libro del Génesis en el principio creó Dios el cielo y la tierra la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas dijo Dios haya luz y hubo luz vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y atardeció y amaneció el día primero dijo Dios que haya firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras e hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento y así fue y llamó Dios al firmamento cielo y atardeció y amaneció día segundo dijo Dios acumulense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese verlo seco y así fue y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mar y vio Dios que estaba bien dijo Dios produzca la tierra vegetación hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie con su semilla dentro sobre la tierra y así fue la tierra produjo vegetación hierbas que dan la semilla según sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies y vio Dios que estaban bien y atardeció y amaneció día tercero dijo Dios haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades días y años y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y así fue hizo Dios los dos luceros mayores el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para regir el día y la noche y para apartar la luz de la oscuridad y vio Dios que estaba bien y atardeció y amaneció día cuarto dijo Dios bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloten sobre la tierra frente al firmamento celeste y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies y todas las aves aladas según sus especies y vio Dios que estaba bien y los bendijo Dios diciendo sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares y las aves crezcan en la tierra y atardeció y amaneció día quinto dijo Dios produzca la tierra animales vivientes según su especie bestias reptiles y alimañas terrestres según su especie y así fue hizo Dios las alimañas terrestres según su especie y las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie y vio Dios que estaba bien y dijo Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra creó pues Dios al ser humano a imagen suya a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sometanla manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra dijo Dios vean que les di a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra así como todo árbol que lleva fruto de semilla todo les servirá de alimento y a todo animal terrestre y a toda ave del cielo y a todos los reptiles de la tierra y a todo ser animado de vida les doy la hierba verde como alimento y así fue vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien y atardeció y amaneció día sexto se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su conjunto y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera y bendijo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él descansó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados con este bellísimo relato en el que evidentemente los autores no pretenden darnos una cronología de la creación sino la enseñanza cierta absolutamente segura de quien es el creador y el ordenador del cosmos comenzamos nuestra reflexión para tratar de poner nuestro énfasis en la explicación más concreta de la creación del hombre y de la mujer y sobre todo de esa cláusula del credo largo del credo niceno constantinopolitano que habla de Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible hoy vamos a tratar de concluir nuestra reflexión sobre la creación haciendo entonces este camino primero miraremos la creación del ser humano y luego veremos la creación de los otros seres de los seres invisibles ya hablamos en nuestro último encuentro sobre la creación en general y por supuesto que la reflexión sobre los vegetales los animales la luz y las tinieblas la dejamos para esa reflexión ahora centrémonos en lo que es el ser humano en el versículo que corresponde hay una novedad que ustedes seguramente notaron en la lectura en cada uno de los ejercicios anteriores Dios nuestro Señor dice en el día que corresponde hágase y con el solo poder de la palabra de Dios de la nada surgen las cosas el mismo va organizando su creación y ordena que surjan estos y aquellos seres pero cuando llega la creación del hombre y de la mujer dice hagamos hagamos al hombre a nuestra imagen y como semejanza nuestra y más adelante y creó Dios al ser humano a imagen suya a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó no se dice de ningún ser viviente ni de ningún ser inanimado que sea imagen y semejanza de Dios en nuestra última catequesis habíamos hablado de cómo en todas las cosas de una cierta manera se hace presente Dios dando el ser porque todo ser viene de Dios actualmente pero que algo sea imagen y semejanza de Dios para nada en cambio en el ser humano hay algo que se destaca normalmente hablando la explicación que se da de esta imagen y semejanza se da a partir de nuestras facultades espirituales y por eso de lo primero que tenemos que echar mano es de la explicación que sigue en el capítulo segundo del libro del Génesis sobre la manera como Dios creó al ser humano dice que armó de barro es decir de los mismos elementos que están hechos todos los seres materiales como nosotros de esos mismos elementos armó Dios al ser humano pero le agregó algo que no le dio a ningún otro ser sopló en su nariz su espíritu les dio aliento de vida la misma palabra que está en el primer versículo del primer capítulo que el espíritu de Dios se cernía aleteaba sobre el abismo informe esa misma palabra se usa aquí es eso ese aliento de vida que es de Dios que es propio de Dios el que él sopla el que él insufla en el ser humano para que comience a vivir y esa existencia nuestra depende depende claramente de Dios nuestro Señor en la sociedad actual en la que todo el mundo quiere vendernos cosas se hace una campaña que es más comercial que humanitaria para que todos tengamos mascotas y para que queramos nuestras mascotas casi como se quieren los hijos en algunas partes si uno se atreve a decir que quiere comprar un perro le pegan un regaño porque ahora hay que adoptarlo y en otras partes pasa lo mismo con los gatos y hasta con los canarios así que la locura a la que estamos llegando solo para vender y comprar cosas porque al final de cuentas lo que le interesa al vendedor no es dar a nadie en adopción sino vender nos ha hecho perder un poco los límites pero cualquier persona y sobre todo nosotros los miembros de la iglesia los que de verdad somos creyentes tenemos que reaccionar tenemos que sacudirnos un poco esta barbaridad en la que nos quieren meter y volver a ver el valor distinto radicalmente distinto de una persona humana sobre las cosas y sobre todo también sobre los animalitos cuando al filósofo hablamos de los filósofos en nuestro último encuentro le preguntan bueno y que es lo que hace al ser humano semejante a Dios pues al filósofo le surge espontáneamente pensar en la inteligencia que Dios nos dio que no la tienen los animales ay padre pero es que mi perro es muy inteligente le garantizo que su perro no va a sumar dos más dos así que la inteligencia es una cosa y el avispamiento y la capacidad de manipularlo a uno con mimos y con batidos de cola es otra la inteligencia es la facultad que tenemos solo los seres humanos en la tierra para entender lo que hay debajo de las cosas para entender lo que son las cosas y para encontrar relaciones entre ellas la inteligencia humana está hecha de tal manera que si vemos bien está hecha para la totalidad fíjense como el ser humano ha explorado lo infinitamente grande yendo hasta las estrellas explorando los espacios ahora estamos observando gracias a los telescopios electrónicos cosas que están a cientos de miles de años luz es decir a números impronunciables de kilómetros de aquí y también lo infinitamente pequeño fíjense como el ser humano ha logrado conocer hasta los virus que no se ven se ha logrado penetrar en la estructura por ejemplo del coronavirus para reconocer que es lo que lo hace con esa forma así que nuestra mente es prodigiosa cuando uno piensa por ejemplo en cuanto pesa un avión de pasajeros 100 200 300 toneladas y que se eleva de la tierra transportando los pasajeros en viajes bastante cómodos normalmente o no tiene que decir bueno la inteligencia humana ha producido cosas grandes pero grandes que son grandes pero luego no es solo la inteligencia sino que también tenemos una voluntad con la que podemos no solo escalar montañas quizá algún animalito escale una montaña no solo llegar desde un punto hasta otro y movernos que los animalitos lo hacen y no solamente reposar sobre la tumba de un ser querido que alguno que otro animalito lo hace no la voluntad es otra facultad espiritual que todos tenemos que todos tenemos y que nos hace capaces de elegir entre los seres que nos rodean los mejores todo lo que parece bueno y que nos construye genera en nosotros algo que se llama apetito deseo y eso es la voluntad la voluntad quiere y persigue aquello que siente que complementa nuestro ser que nos ayuda a crecer ahí la inteligencia ayuda pero la voluntad es la que persigue la voluntad es la que alcanza como no decir que la voluntad humana es absolutamente prodigiosa cuando es capaz de sacrificios de perseverancia cuando es capaz de cambios radicales en su propia forma de vivir en vez en fin la voluntad humana es algo digno de todo respeto pero además de estas dos facultades espirituales la experiencia humana y lo que dice Dios que de como nos hizo nos muestra otra dimensión que es nuestra libertad somos seres humanos libres somos seres libres a nosotros no hay nada que nos determine como a los animalitos en cambio nosotros podemos vivir sobre las determinaciones sobre cualquier cosa que nos quiera manipular o sea si uno quiere peinarse de una manera distinta lo puede hacer no porque la moda sea que todos se peinen de esta manera lo vamos a hacer y de hecho no se hace habitualmente no porque todos nos dicen que tenemos que hablar de esta manera o vestir de esta manera tenemos que hacerlo somos libres pero la libertad como ustedes saben sirve para muchas muchas otras cosas sirve para elegir la forma de vida que queremos empeñando en ella nuestra inteligencia y nuestra voluntad sirve para buscar muchas realidades que nosotros sabemos que si no fuera porque somos libres más bien estaríamos quietos y sin pretenderlas precisamente porque el ser humano es libre ha constituido naciones ha hecho estados ha hecho distintas formas de pensar distintas formas de gobernar precisamente porque el ser humano es libre es capaz también de ayudar a la creación a alcanzar su fin o de hacerlo perder aquí me parece que vale la pena recordar lo que ya enseñamos sobre el fin propio del ser humano y el fin de las cosas creadas recuerden el ser humano ustedes y yo el ser humano ha sido creado para alabar adorar y servir a Dios nuestro Señor mediante eso ser felices y salvar nuestras almas el ser humano fue creado para alabar adorar y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso alcanzar la salvación las demás cosas que existen en la tierra existen porque también fueron creadas pero atención para que el ser humano usándolas alcance el fin para el que fue creado así que nosotros existimos para alabar y adorar para servir a Dios nuestro Señor y todo cuanto existe todo lo demás existe para que yo pueda alabar y servir a Dios nuestro Señor de donde se deduce que yo he de usar de las cosas tanto cuanto me sirvan para alabar adorar y servir a Dios nuestro Señor y he de rechazar las cosas incluidas las personas todo lo que existe en el mundo en la medida en que me impidan alabar adorar y servir a Dios nuestro Señor este es el principio de una vida humana ordenada el ser humano tiene que reconocerse creado y creado nada menos que para Dios para alabar adorar y servir a su majestad pero además tiene que reconocer el valor de todo lo creado de todas las demás cosas que existen sobre la tierra que es mucho pero que solamente se puede tomar en cuanto a mí me sirva para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor la acaparación no sirve para alabar a Dios ciertas cosas a mí no me sirven para alcanzar a Dios y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta así que con esto volvemos a la reflexión sobre la grandeza del ser humano que acabamos de contemplar como una participación en la imagen y semejanza divinas es decir como algo que Dios nos regala para que podamos gozar las cosas como Él para que podamos relacionarnos con Él para que podamos nosotros mismos relacionarnos entre nosotros no crean que la ternura que ve uno entre los animalitos de vez en cuando es la misma ternura que puede mostrar un enemigo con el enemigo perdonado por favor recuerden la escena de San Juan Pablo II visitando en la cárcel a quien lo intentó asesinar es decir aquí hay algo más grande y esto que es más grande es lo que nos hace reconocer que nosotros estamos hechos para hacer cosas muy bellas piénsenlo por ejemplo de esta manera aquí se dice que la imagen y semejanza no es ni de la mujer ni del varón solos es de los dos Dios creó al ser humano y lo creó hombre y mujer si seguimos leyendo nos damos cuenta que Dios nos creó en esta condición sexuada para que nos complementemos es fácil entender en la lectura del libro del Génesis que Adán no encontró en ninguno de los seres algo que lo complementara pero en cambio en la mujer regalo de Dios encontró el complemento ideal esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos que por supuesto es una manera como el actor sagrado nos enseña que el ser humano hombre y mujer fue creado en igualdad aunque sexuado para que sus diferencias fueran lo que lo complementa no es que el ser humano sea incompleto que el hombre le falta algo que tiene la mujer o que a la mujer le falte algo que tenga el hombre porque esa definitivamente no es la enseñanza bíblica los dos son perfectos en su condición de hombres o mujeres sino que están hechos para la comunión el cuerpo mismo del hombre y el cuerpo de la mujer están diseñados para la complementariedad de tal manera que no importa la ideología que quiera dominar el mundo las palabras de la Biblia no las podemos cambiar y no podemos nosotros dejarnos manipular por quienes pretendan de alguna manera decir que ah eso eran cuestiones culturales eso pertenece a una época de la historia porque es que además la experiencia de vida nos lo muestra el sano realismo de contemplar lo que es un cuerpo femenino o un cuerpo varonil demuestra que la enseñanza de Dios no está pasada de moda ni va a cambiar en fin somos hombres y mujeres creados a imágenes y semejanza de Dios para complementarnos en todo para ayudarnos en todo para poder alcanzar juntos el ideal de alabar adorar y servir a Dios nuestro Señor el ser humano creado de esta forma además crea familia y la familia es reflejo ya no solo de la grandeza de Dios sino también de su trinidad fíjense como la imagen y semejanza de Dios se hace máxima cuando vemos a papá mamá e hijos personas distintas que forman una sola familia si en la primera página de la Biblia se nos presenta la familia constituida por un hombre una mujer y sus hijos es porque Dios lo primero que crea cuando nos crea a nosotros es su imagen es la imagen de esa comunión trinitaria que es la que merece toda alabanza y gloria y reconocimiento todo lo demás les garantizo y aseguro viene del enemigo y está orientado no más a hacernos producir agresividades tristezas desolaciones si somos atentos aún a la manera como Dios nos creó y si en algún caso costará trabajo adecuarse a eso pero lo hacemos por amor de Dios y por los medios que reconocemos que sirven para vencer lo que nos separa de Dios seguramente lo logramos porque Dios es Dios y no abandona a sus criaturas y menos al ser humano que como ustedes vieron en los versículos que estamos comentando consideró muy bueno no solo bueno como todo lo demás sino muy bueno el mensaje bíblico sobre el ser humano sobre el hombre y la mujer es el mensaje más optimista del mundo y mantiene el realismo más concreto del mundo porque no busca las alegrías del ser humano en lo subjetivo en lo emotivo sino en la gloria de Dios que es mucho más mucho más elevada de cuantas frustraciones de cuantos dolores de cuantas búsquedas inútiles nos veríamos libres si solo dejáramos que Dios haga su obra en nosotros en lo que Él mismo ya comenzó haciéndonos hombres o mujeres y haciéndonos familia y haciéndonos sociedad o llamándonos si Él dispone así a su santo servicio en una forma de vida consagrada que después explicaremos algún día y verán ustedes cuánta relación tiene también con esto en fin Dios nuestro Señor hizo la creación de todo lo que existe responde Él Él es el que pone la orientación de todas las cosas Él es el que nos creó lo que somos hombres o mujeres y Él es el que nos creó seres humanos personas personas humanas dotados de inteligencia voluntad y libertad capaces de transitar por el mundo construyendo y haciendo civilizaciones cada vez más prósperas y buscando cada vez que los bienes de la tierra se repartan mucho mejor porque nos comparte porque nos participa hasta su sabiduría pero entró el pecado en el mundo de esto tenemos que hablar definitivamente cuando hablamos de la creación y cuando hablamos de la creación del ser humano libre tenemos que decir bueno como lo dirá el capítulo tercero del mismo libro del Génesis también el ser humano quizá porque su libertad no es igual a la de Dios quizá porque su inteligencia de todas maneras a veces se confunde en las cosas que ve quizá porque su voluntad no logra se enredó en sí mismo y se quiso apartar de la voluntad divina se quiso apartar el pecado siempre es voluntario no hay pecados involuntarios el pecado consiste en el alejamiento de la voluntad de Dios en hacer cosas que Dios ha pedido que no se hagan y precisamente cuando lo hacemos entonces pecamos ¿qué es el pecado? muchas veces se trata de confundir pecado y delito hay pecados que son delitos pero hay pecados que no son delitos el pecado depende de la creación que Dios ha hecho de sus mandamientos de sus preceptos en fin depende de la voluntad divina no depende de la legislación humana así que solo Dios puede determinar lo que es y lo que no es pecado para simplificar las cosas teniendo en mente lo que les pasó a Adán y Eva y que está relatado en los primeros capítulos del Génesis para que todos los seres humanos aprendamos lo que es el pecado pues les pasó que se dejaron arrastrar por la soberbia desobedecieron el primer pecado no tiene manzanas el primer pecado tiene un acto de voluntad contrario a la voluntad de Dios el primer pecado fue una desobediencia y si quieren saber cuál fue el contenido del primer pecado es soberbia pretendieron ser dioses atención como en cada uno de nuestros pecados nosotros pretendemos ser porque cada uno de nosotros cuando peca quiere ser Dios quiere gobernarse a sí mismo quiere darse a sí mismo el placer quiere ordenarse por sí mismo la vida rechazando la oferta divina entonces permítanme con tres comparaciones les explico lo que es el pecado pero también con esas mismas tres comparaciones les enseño lo que es nuestro camino de conversión primero el pecado se entiende como un desviarnos del camino cuando perdemos el rumbo cuando cambiamos de vía cuando equivocamos el camino nos apartamos del ideal lo hacemos más lento nos demoramos más si nos vamos por otro camino convertirse es devolverse es desandar los pasos que se habían andado para volver al camino recto esa es la comparación más frecuente del antiguo testamento el camino que se pierde pero que se recupera cuando uno se convierte la conversión en el antiguo testamento es sobre todo volver al buen camino volver al camino de los mandamientos y de la alianza con el señor segunda comparación el pecado es dañarse la mentalidad es llenarse de soberbia y de criterios equivocados si es creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno que lo sabroso es maluco y que lo maluco es sabroso eso es el pecado entonces la conversión el retorno es cambiar de mentalidad renovarse en la manera de pensar y esa es la comparación preferida del nuevo testamento de hecho la palabra metanoia o metanoia en griego traduce eso cambio de mentalidad cambio de mentalidad ajuste en las ideas para volverlas a los pensamientos de Cristo el cambio de mentalidad consiste en dejar una mente enredada complicada dedicada a lo que a uno le interesa pero no a lo que le interesa al bien común y sobre todo no a lo que le interesa a Dios dejar esas ideas raras y ponerse en la propia mente la mente de Cristo eso es conversión pero fíjense porque las dos indican muy bien lo que es el pecado extraviarnos hay que volver enredarnos llenarnos de criterios inútiles y de basura la cabeza pues entonces limpiarla y adquirir la buena mentalidad pero me falta la tercera comparación que es preciosa y muy dramática la tercera comparación es la alianza que Dios ha querido establecer siempre con la humanidad Dios lo que siempre ha querido lo que ha revelado como su voluntad más profunda es yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo esta es la alianza que quiero con ustedes que ustedes sean mi pueblo y yo seré su Dios yo seré su Dios en fidelidad en compasión yo les garantizo ternura yo les garantizo cercanía les garantizo todo lo que necesitan para vivir ustedes cumplan mis mandamientos basta con eso si miramos los mandamientos son todos buenos todos para que haya orden para que haya decoro para que haya elegancia para que haya verdad bien los profetas sobre todo algunos de los profetas de los siglos octavo séptimo y sexto llamaron al pecado adulterio esa es la parte dramática el pecado el pecado es volverle la espalda al esposo amantísimo y entregarse delante de los ojos del esposo que nos ama a un amante viéndolo él aunque lo desgarremos el pecado el pecado consiste en lanzarse en los brazos de un amante el pecado es un adulterio el adulterio hace entender lo que es el pecado la conversión la conversión es el retorno a la alianza es decirle a Dios perdóname que te ofendí recibe mi dolor sincero por haberme apartado de ti quiero regresar a ti con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas y con todo mi ser me perdonas el retorno es volver a la alianza y como para nosotros será tan difícil retornar a la alianza el hijo eterno de Dios se encarnó le dio pleno sentido al ser humano al hombre y a la mujer encarnándose nos dio pleno sentido aún a nuestro cuerpo aún a nuestra historia y él mismo hizo por nosotros el camino que nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacer él mismo pagó la deuda de nuestros pecados él mismo asumió la vergüenza de nuestros adulterios él mismo tomó sobre sí todo aquello que nos debía haber cargado y pesado a nosotros para que nosotros ahora podamos devolvernos a Dios y en él en Cristo encontrar la amistad divina el retorno a Dios es lo que hace que valga la pena seguir caminando en esta vida es una posibilidad abierta también desde el principio de la Biblia cuando ocurrió la tragedia del pecado Dios preanunció que llegarían días en los que un descendiente de la mujer pondría fin a la astucia y a la malicia de la serpiente dicho de esto para completar la enseñanza sobre lo visible y lo invisible apenas mencionándolo porque seguramente no será en este momento el tema que vamos a desarrollar con mayor profundidad también existen otros seres que no vemos no solo porque a simple vista no se ven los microbios o las bacterias o los virus no o las grandes lejanías enormes hay seres que no existen porque son solo espirituales y que Dios en su origen creó para su servicio la Biblia los llama ángeles pero resulta que la palabra ángel no designa un nombre no es un nombre es aquello que es una criatura ángel es una palabra en griego que traduce mensajero según la sagrada Biblia Dios nuestro Señor creó muchos seres espirituales en su servicio cuando creó al ser humano y existen entonces para comunicarnos a nosotros los mensajes de Dios para ayudarnos en nuestro camino para protegernos es claro las menciones de Gabriel Miguel y Rafael no hay más arcángeles que la Biblia mencione todo lo demás viene de nueva era y no es para católicos es claro que la Biblia menciona a los ángeles guardianes que nos custodian y nos cuidan en nuestros caminos por voluntad de Dios no hay que saber más de los ángeles lo demás viene del demonio y sabemos que son seres queridos queridísimos que son solo espirituales ellos no tienen cuerpo y que Dios puso a nuestro servicio hablando de la alianza y de cómo retornar a Dios son ellos los que nos ponen muchas veces buenas ideas para bueno háblele un poquito más a Dios háblele un poquito pídale perdón una gran tragedia que nosotros no conocemos sino por algunas referencias bíblicas por ejemplo por el capítulo 12 del apocalipsis es que unos ángeles liderados por uno al que se llama Luzbel tomaron una decisión contra Dios los ángeles como son espirituales no viven en el tiempo entonces no pueden tomar una decisión hoy y mañana otra cuando toman una decisión ya es definitiva un grupo de ángeles se separó quiso optar en contra de Dios hay muchas teorías muchas reflexiones acerca de cuál fue el motivo de su rebeldía y revelándose comenzó a hacerle la guerra al plan divino de la salvación y es el que se aparece en algunos textos bíblicos aparece como antagónico de la salvación en algunos salmos ciertamente en el libro del apocalipsis también en los evangelios y atención como lo presenta el libro del apocalipsis capítulo 12 es un ser inteligentísimo muy astuto y el que tiene mucho poder no tiene ni todo el poder ni toda la astucia ni toda la inteligencia porque no es Dios pero si tiene mucha de tal manera que puede engañarnos y de hecho las palabras Satanás y otras semejantes indican eso que es un mentiroso que desde el principio miente que desde el principio engaña pone zancadillas a la glorificación divina que solo nosotros los seres humanos podemos hacer pero no nos vamos a quedar para terminar hoy pensando solo en el demonio ni tampoco en los ángeles que los queremos mucho vamos a volver nuestra mente serenamente a la grandeza de lo que Dios hizo en nosotros no les parece genial que hoy hayamos podido reflexionar sobre las cosas que se refieren a nuestra propia naturaleza si hay algo que le falta a los que dicen pues que están tan tristes o depresivos o tan llenos de problemas es darse cuenta de lo que Dios hizo en ellos darse cuenta de lo que es nuestra condición creatural y como Dios en este mismo momento se está dando trabajo para ayudarnos a salir adelante somos los seres privilegiados que Dios creó para la alabanza la adoración y el servicio de su divina majestad y precisamente por eso también podemos ser los seres más felices sobre la tierra si existen el sufrimiento las divisiones los conflictos y todo eso eso lo pusimos nosotros con nuestro pecado de tal manera que no perdiendo de vista lo que somos nuestra inteligencia nuestra voluntad nuestras capacidades y el auxilio que nunca nos faltará del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tenemos suficientes motivos para lanzarnos al mundo a enseñarles estas cosas es que los que aprenden estas cosas son los que comienzan a vivir de una manera distinta los que comienzan a entender que el ser humano merece más dignidad mucha más elegancia mucha más gloria de la que ahora nos estamos permitiendo unos a otros merecemos más honestidad más limpieza más pureza más verdad más de todas las cosas que sabemos que nos hacen falta pero solo llegarán por este camino cuando sepamos lo grandes que creó Dios a los seres humanos la dignidad de cada persona humana que es la dignidad de aquellos que son imagen y semejanza de Dios con estas cosas los encomiendo de nuevo a la gracia pido al Señor que a todos ustedes les regale abundantemente su palabra y a todos los bendigo encomendándoles que oren también por este servidor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo